ahí estamos ya ya es el bloque 3 no pensábamos hacer 3 bloques pero ya estamos aquí porque la vida nos ha llevado por este camino cuarentenoso con 3 bloques y en este bloque se supone que íbamos a decir que tenemos Apple Podcast y Spotify pero ustedes ya lo saben y si no lo saben pues vayan, suscríbanse si no lo saben tenemos Apple Podcast y Spotify exactamente, también se pueden ir a SoundCloud donde pueden también descargar los episodios pero creo que nunca está de más dar esos avisos parroquiales, recuerden que hay muchas opciones para que ustedes consuman el hype, su podcast de confianza que está esforzándose muchísimo por llegar hasta sus casas en esta crisis que nos ha tocado tan dura para darles un momento de entretenimiento y de sana diversión de su sana diversión yo la verdad es que quería decir algo cursi y no me salió abre y ayudo mal, 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 mal discúlpenme, discúlpenme ahora sí, vamos con esta sección que hemos titulado los picandentes de la semana picandentes los picandentes es una aportación de un de un de un usuario de un miembro de la audiencia que yo le le estaba platicando de flacarlita y me dijo ah, pues yo pensé que las noticias picantes y candentes ahora iban a ser las picandentes y dije, no mames, ya ahí estamos estamos ya en las picandentes toma menos tiempo decirlo sí, la verdad es que sí entonces, bueno tenemos como siempre bueno, como siempre últimamente una ronda de noticias virulentas primero el community manager de canal 5 en twitter se la mamó porque armó un despelote creepy pastoso ahora la verdad es que no es la primera vez que sucede ya tiene un rato que pasa esto de hay unos tweets creepys con unos videos que no son originales son tomados de otros sitios pero los postea los tuitea la cuenta oficial de canal 5 en México y la verdad es que ayer que se hizo el super desmadre así yo dije ya quiero el video de Dross no me tardó en nada y ya está el video de Dross ya lo vi un chocotista de mierda ya lo vi es una chingadera porque básicamente se robó el hilo de una usuaria de twitter de una chica ¿no? ¿una qué? ¿no era una chica? ajá exacto oye ¿no le dio crédito? no sí le dio crédito pero hasta el final del video por cierto me robé de esta morra ajá así dice no pues un agradecimiento al excelente trabajo de arroba tal ya pero yo vi ese hilo ayer de twitter me parece que tomó todo de ahí le puso su narrativa de esta noche antes te dormí ya la verdad es que ya lo he dicho una de otras veces yo no diría que estoy fan pero pues estoy suscrito al canal de Dross o sea el peor canal que estoy suscrito pero me parece entretenido ver historias creepy en youtube pues tiene su apil ¿no? sí sí lo tiene pero él me caga oye pues un un mashup ¿no? de Salchi y Dross ¿no? Drossalchi estaría cabrón Drossalchi sí estaría muy cabrón Drossalchi oigan y bueno anda por ahí el rumor de que ya corrieron al community manager de sí qué pedo pero ¿por qué habrá sido? o sea porque logró lo que buscabas ¿no? por pasarse por estarse robando videos o nada más o porque pero pues estuvo está chingón que hablen del canal ¿no? por eso qué rumor no creo que o sea si trabajas en una agencia de quiero followers pues es que dame cinco minutos y tengo una estrategia para ti vamos a poner videos creepies en la madrugada no mames pues eso funciona y los quitamos ¿no? claro sí pero no sé a lo mejor sus jefes son unos apretados son unos apretados no pues mira no lo podemos verificar porque pues muy probablemente es un chisme pronto el hype va a ser claro monchi 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 seguro alguien puede hacer algo con esos videos seguro por favor queremos la creepypasta del bueno tengo una duda cabri es un árbol de navidad no mames ¡Sí, es cierto! ¡No, mames! Oigan, no sean huevones, quiten el árbol. No, hasta mayo. Es que nos gusta. Le da un día. No, es intencional. O sea, ahora resulta que Cabri es una película de Navidad. Yo tengo un tío, cuando yo tenía como 10 años, compró su árbol de Navidad natural. Y entonces, por ahí de enero, febrero, dijo, no lo voy a quitar hasta que se empiece a secar. Lo regaba, o sea, le echaba como con atomizador cinco veces al día. Lo quitaron en junio. ¿Sobrevivió? Aguantó, ¿eh? No, ya lo voy a quitar, ya lo tengo que quitar. Sí, se me hace que te está dando alergia, Cabri. Las esporas. Puede ser, ¿eh? Las esporas, sí. Bueno, la siguiente noticia virulenta en estas picandentes de la semana es que David Fincher dio una masterclass para estudiantes en cuarentena. Para una escuela británica, la National Television and Film Institute, ¿no? National Film and Television School. Pues se rayaron los putos, ¿no? Pues sí, porque David Fincher no tiene nada. Bueno, David Fincher también está aburrido, ¿no? No está haciendo absolutamente nada. Y entonces, pues, está chingón que de pronto le haya dicho a esta escuela. Oigan, pues tengo ganas de darles una masterclass a 450 de sus alumnos, ¿no? ¿Qué tal? Está chingón. Está chingón. Si estás estudiando cine y de pronto así un día te llega un mail de... Vamos a tener masterclass con David Fincher, ¿no? Justin Grail. Director de Los Siete Pecados Capitales. Claro, porque te tienen que explicar. Ah, sí. ¿No? ¿Cómo se llama, Gone Girl? Perdida. Perdida. Estaría cagado. Pero bueno, qué chingón. La verdad, me hubiera gustado estar ahí. Y es de esas cosas que me dan envidia. Pues sí, pero no nos rolaron el link. No nos rolaron, exacto. No nos rolaron el link. Los Globos de Oro cambian su regla de elegibilidad por el coronavirus. Sí, pues es que son muy estrictos en que tienen que ir a unas salas especiales, ¿no? A salas de proyecciones para prensa en las que ellos ven la película o las películas. Y pues es como ya pueden seleccionarlas y todo. Pero pues obviamente en este momento no se puede. Entonces una de las cosas que hicieron es que los productores o los distribuidores tienen que llamarles y ya sea acordar una función in situ o incluso mandar la película en algún formato físico o también creo que digital, ¿no? Por WeTransfer. Por WeTransfer. Te la mando por WhatsApp. Sí, además algo que sucede con estas nominaciones es que las películas se tienen que proyectar durante tanto tiempo en determinados meses. O sea, de tal a tal fecha del año se tienen que proyectar por al menos tantos días. Y pues ahora van a tener que, pues tuvieron que modificarlo porque hay cines cerrados en todo el mundo. Entonces las cosas ya no pueden funcionar con normalidad. Pues todo está cambiando, ¿eh, Milik? Sí. Y bueno, pues de las noticias virulentas, tristes, fue que Sony mandó sus estrenos fuertes del año a 2021. Sí, mandó Ghostbusters, Morbius. Morbius. Morbius con el señor que no sabe que hay cuarentena. Se enojó porque movieron su película. Además, ¿qué pedo con Jared Leto ya otra vez haciendo una película de cómic? Ya, ya, ¿no? Ya estamos hasta la madre. Y se ve cero buena. A mí tampoco se me antoja. Y eso que Morbius era un personaje que me gustaba cuando coleccionaba cómics. A mí sí me gusta Morbius. Sí, está chido, pero... ¿Amenció el tráiler, o sí? No, a mí no me emocionó nada. No, no fue bien recibido. Excepto por la escena final. ¿Salen sus pompis? No. Es cuando hace... No, sale... Sale Batman. ¿Sale Batman? Michael Kiefer. Ay, sí. Sale Batman. Ya, sí, es cierto, sí, es cierto, sí. Pues sí, básicamente lo que Sony dijo es... Nos vemos el próximo año, amigos. Ajá. Y bajaron la cortina, ¿no? Se... Y justo he pensado eso. Es como, ok, pues ahorita está la autocuarentena. Y las cosas se están mandando para el 2021. Pero cuando esto acabe, cuando sea que esto suceda en 2020, sí tengo curiosidad de cuánto tiempo, a pesar de que la gente ya puede estar en las calles, ¿qué entretenimiento habrá? Porque si las cosas están pasando para el próximo año, no sé, no lo imagino. Como que siento que el próximo año va a haber, así, cada mes de semana va a haber siete cosas que ver, ¿no? Sí, sí, seguro. Va a haber mundial, champions, Juegos Olímpicos, estrenos. O sea, el hype va a durar ocho horas cada semana. Sí. Creo que va a haber muchos restrenos, ¿no? O sea, yo siento que los estudios iban a aplicarla de cierta película. La tuve una semana en exhibición. La voy a reestrenar por ahí de octubre. Y a ver cuánto dinero logro hacer. Creo que va a haber muchos restrenos. Algo que pasó en China, que ya pasaron el pico de la pandemia, es que los cines volvieron a abrir. Pero otra vez cerraron porque la gente no está yendo. O sea, a pesar de que ya pasó, pues la gente tiene miedo de salir. Entonces, los establecimientos dijeron, pues, cierro otra vez porque no viene nadie. Claro. Y me pregunto si algo va a pasar aquí. Y ahora imagínate si nos echan la ley seca. No. Ya dijo Sheinbaum que no. Bueno, en la Ciudad de México no. En Nuevo León, Zul. Sí se parece, ¿eh? Oigan, pero nos mandó la gente de Warner. Por cierto, le mandamos un abrazo a un miembro del equipo de Warner. A Vox Boni. Porque sabemos que tiene ahorita un problema de salud. Esto es serio. Que tiene que ver con el coronavirus. Entonces, mucha fuerza ahí, amigo. O sea, ¿es en serio? Sí, 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 sí. Pero nos mandaron sus estrenos. Estrenos de Warner Pictures México. A ver. Ellos dijeron así, como los machos. Como los machos. Dijeron, a mí el coronavirus me pela la verga. Eso nunca es bueno, ¿no? No, pues no. Sí. Pero mira, estas son las fechas que ellos están tentativamente poniendo en este documento. Para 24 de julio, Dennett. La de Christopher Nolan. Ajá. 14 de agosto, Wonder Woman 1984. Ajá. O sea, son fechas en México, ¿eh? Ajá, sí, claro. Bueno, me salté algunas, porque son las más importantes. Bueno, creo. Oh, verga, ¿no? Hasta ahí llegó la lista. Así es, son dos. Es que lo que estaba viendo en el documento, o sea, no son las de 2021. Sí, las demás. No, olvídalo. Pero miren, viene, ¿eh? Por lo menos dos películas que ver en el cine de Warner. Warner sí se echó al tiro. Este, yo vi el prólogo de Dennett. ¿Qué película fue? Fue en IMAX. No me acuerdo con qué película fue. Hace mucho que no voy al cine. Me dejó muy intrigado, ¿eh? Estoy muy prendido. Sí. ¿Cómo no? Se ve chida. Sí. Sí me da curiosidad. Imagínate, hasta Cabri. Hasta Cabri. Hasta Cabri, que no es gran fan de Christopher Nolan. Ahora, creo que si estrenan así, la peor película, así, no sé. No manches, Frida 3. Creo que vos. Así, yo quiero ir. Si estrenan La Otra Boda de Mi Mejor Amigo. También. Back to Back. No, es que chingón. Ok, la siguiente es que el elenco de la niñera se reúne el 6 de abril. Van a hacer una transmisión, una replay del primer episodio, del episodio piloto, a través de Zoom. No, mames, te quedas separado. Cada quien en su casa. Así, Fran Drescher. Oye, y a mí. Tú la doblabas, ¿verdad? ¿Eh? Tú la doblabas para... Para México. Para México. Oigan, ¿y aún está chida Fran Drescher? Yo creo que sí, ¿no? La verdad. Tenía una serie hace poquito. Hace, bueno, como tres años. Debe ser una, señorona. ¿Seguirá bien buen nota? Pues tiene esa onda como de cuerpo medio latinón. Entonces, las caderas no perdonan a las mujeres a cierta edad. Pero sí está chido. Así como de reloj de arena, ¿no? Ajá, exactamente. Como su mamá. Yo estaba bastante enamorado de esa mujer. Te la... Te la... No, Rui. Ok. Paramount también recorrió estrenos. Por ejemplo, Top Gun. La pasó en Navidad. Está, diciembre. Ajá. Va a ser una película de Navidad. Eso sí no me suena. Top Gun, una película de Navidad, no me suena. Ni que fuera Frozen. Mira, cabrón, tú quita tu pinche árbol de Navidad. Hasta que se estrena Top Gun, cabrín. Exacto. Yo creo que este es nuestro episodio de Navidad. Claro. Porque tengo el árbol. Let it go. Hay que musicalizarlo con Let it go. Nos va a tirar YouTube. También se canceló el abierto de Wimbledon, que sucede normalmente en la Gran Bretaña en julio. O sea, no hay nada de tenis, ¿no? No hay nada de tenis. Sí, porque era el siguiente torneo del Grand Slam importante. Creo que Roland Garros, que es el de Francia, sí, no se jugó. Y pues Wimbledon ya se la peló. Y el US Open, que es el último del Grand Slam, pues está como en veremos. La verdad, dudo que suceda. Chale. Cancelado. A mí me encanta ver Wimbledon. ¿Sí? Vale, verga. Sí, es bien padre, es bien bonito. Y aparte hay una película con Kirsten Dunst. Sí. Y con Orlando Bloom, ¿no? Y sale Orlando Bloom, ¿no? No, sale este... ¿Cómo se llama? El robot de Avengers. El robotito. Ah. El Brittany. Ajá. El robotito. No, la que sale de Orlando Bloom es Elizabeth Town. Ah, cierto. Sí, no. Está muy... Que a mí me gusta un chingo. Ok. Bueno, el streaming creció 85% en Estados Unidos. Comparado con el año pasado. Comparado, obviamente. Por sí. Y la taquilla, ahí les va. En 2000... Misma fecha, 2019, hizo 204 millones de dólares en Estados Unidos. Este fin de semana hizo 5 mil dólares. No, mal. Qué raro. Ya los quisiera, Cavi, para tirar su árbol de Navidad. Para pagarle el de la basura que se lo lleve. Para que se lo lleve. 5 mil dolaritos nos quedarían muy bien ahorita, ¿no? Miren. Creo que está 25 pesos. Una noticia bien culera es que The Last of Us 2 se va a aplazar indefinidamente. Ah, que va a ser Salchi. Miren, uy. ¿Tú has jugado a eso, Sam? Sí. Ok, ¿y te gustó? Sí, mucho. Pero son... Híjole. Ese y Cyberpunk para mí es de... Nunca van a salir. Se va a acabar el mundo. Ya, déjémoslo ir. Pues mira, este... Dentro de las cancelaciones o postergaciones de cosas que no son esenciales, esto de The Last of Us parte 2 es la que más me ha dolido. O sea, cuando se pospuso el escena de la película de Bond, sí era así como, ay, chale, ¿no? Hasta me gustó la canción de Billy Allen. Pero por lo menos con Bond dijeron, bueno, de abril se pasa a noviembre. Pero con The Last of Us parte 2 es no sabemos cuándo, amigos. Sí. Ahora, el artículo que leí, creo que es de Screen Rant, algo así, es el equipo, Naughty Dog, aseguró que el juego está chingón. O sea, están huliéndolo, ¿no? Están quitando los bugs y esto. Pero lo que quieren es lanzar el juego en un mejor momento. Es un asunto de logística. Exacto. Y es que siento que si el juego sale en estas circunstancias, está como muy apagado todo. O sea, está chingón para los que queremos jugarlo. Bueno, Resident Evil 3 sale este viernes, sale mañana. Pero pues el escenario está como muy apagado y como que no es lo mismo. Y creo que lo que está haciendo Sony posiblemente es su juego más ambicioso de la historia. Entonces es como, no, confiamos muy cabrón en este producto, nos esperamos y lo sacamos en un mejor momento global. No sé. Pero además es un juego del apocalipsis. O sea, venía como muy al caso, ¿no? Sí, pero también lo entiendo. A lo mejor eso también tiene que ver, ¿no? Seguro. De hecho, estaba hace días leyendo un hilo de Twitter de un güey que nunca había jugado The Last of Us y lo está jugando ahorita. Y estaba así como de, ay, no, este es el mejor momento, amigos. Ay, pero sí, las películas de pandemia son las que están en primer lugar ahorita. Exacto. Ay, ya sé, babosa. No, pues qué mal pedo. Bueno, vamos rápidamente a una ronda de noticias no tan virulentas. Primero, Ryan Reynolds podría ser una adaptación del videojuego ochentero Dragon Slayer. Que era un juego de arcade y también hubo una serie animada. Era un tipo de videojuego, el tipo de videojuego que te podías encontrar en el Showbiz Pizza Fiesta. Yo en el Penny Land, que era el antro de maquinitas de los abelucos, sí me perdí varias monedas de cinco pesos en ese juego. Jugando Dragon Slayer. Dragon Slayer, sí. Puede estar cagado, ¿no? Porque sí me imagino a Ryan Reynolds en el papel del caballero ese todo teto. Con su mismo pinche humor de Deadpool, ¿no? Porque ese güey ya no lo sacas de ahí. No, ya está cañón. Está muy cañón. O sea, hasta sus Instagram Stories es Deadpool. Hasta Detective Pikachu. Se nos fue Ryan. Hemos pedido a Ryan. ¿Nintendo tiene planes para el 25 aniversario de Super Mario Bros? 35. 35, perdón. Es un rumor. Que parece... O sea, yo he aprendido a tomarme esa clase de rumores con muchísima cautela. Pero la historia dice que, pues como este año se cumplen los 35 años de Super Mario, y este año iba a abrirse, no sé si ese plan continúa, el parque temático en Tokio, que esperaban abrir al mismo tiempo que los Juegos Olímpicos. Entonces, como que Nintendo tiene una gran celebración para el personaje. Y supuestamente, en el E3 de este año, que ya se canceló, iban a anunciar formalmente la remasterización de los juegos 3D de consola. Que es Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy 1 y 2, y un lanzamiento extra como Deluxe, como la versión Ultimate, de Super Mario 3D World. Y el rumor dice que todo esto será parte de un solo paquete, lo cual me parece muy extraño, porque no es como una cosa muy Nintendo vender todas estas cosas por 60 dólares, cuando cada uno puede costar 60 dólares. Entonces, es como la parte que más dudo de la historia, pero evidentemente suena muy chingón. O sea, al menos 64 Nintendo no lo ha tocado otra vez, desde que sacó el Nintendo 10. Entonces, lo sacaron para el 64, lo sacaron para el 10, y ya. O sea, ¿qué tan duro se te pusieron los pezones? Con el rumor. Pues bastante, bastante. Pero con cautela. Así como los pezones de Colossus. Lo sacaron muy bien. O como los de Batman en Batman y Rony. Claro, super erectos. Bueno, Habs y Cho 2 está en desarrollo. Sí, la original no me pareció tan chingona. O sea, creo que es muy larga, ¿no? Dura un chingo. Dura un chingo. Dura mucho. Hay secuencias de acción en la parte final con los hermanos de The Rock, que están chingonas. Pero para llegar ahí, puta, es así como, ya que empiece la acción, ¿no? Porque todo ese pedo de que la familia está como de muy de hueva. Y la neta es que sí, me decepciono un poco. Pero bueno, esperemos que la 2. Tendría que ser un poquito más ágil, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Sí, definitivamente. Anya Taylor-Joy, ¿síbe estar en el spin-off de Mad Max o sigue siendo...? Sí, sí, no, o sea, sí, pero es una cosa de... El spin-off es furiosa, ¿no? E imagino que nos vamos a enfocar más en el personaje de Charlize Theron que en Mad Max. Yo le imagino que... No va a ser Mad Max en el spin-off. Ahora, hay un poco de conflicto porque cuando se anunció tal película, Charlize Theron, yo vi una entrevista con ella y dijo que estaba súper ahí. Y luego, pues, pasaron años y ya no se supo más y ahora se reactivó porque salió esta nota de que el director... Sí. Sí. ...haceré esta nota de que esta chica, Taylor-Joy, podría ser la protagonista. Hubo como... Leí unos artículos que dicen que es la protagonista de la película y yo me quedé pensando, pero no va a ser Charlize Theron. Y luego hay gente que dice que ahora resulta que la película es una precuela. Entonces, ella es furiosa, pero mucho antes de como la conocimos. No sé si existe la posibilidad de que salgan las dos, que me parece muy extraño, pero he notado artículos así de esta semana que hay unos que dicen que ella es la protagonista, Taylor-Joy, y otros que dicen que aún no saben cuál personaje hará. Sí. Entonces, hay información ahí confusa. Pues, sí sería chingón que fuera ella, ¿no? Y que viéramos cómo le cortan el bracito. Claro. Es lo que queremos. O como cuando le pusieran el nombre a Hansol. O cuál fue el chicle que le pegaban en el pelo que la orilló a raparse. Las chinches apocalípticas. De hecho, yo creo que le podrían poner cómo perdió su brazo furiosa. No, es furiosa, dos puntos. Cómo perdió su brazo. Ana Taylor-Joy es chida, pero la verdad es que no ha hecho muchas películas chingonas. O sea, está The Witch. Pero hizo The Witch. The Witch es una pinche maravilla. Ahí sacó completamente todo lo que puede hacer. Pero el resto de las películas que ha hecho son como meh, ¿no? Sí, hizo New Mutants, que es otra película maldita. Que de repente dicen, ya salí, y luego la pandemia. Entonces, siempre pasa algo. Tienen el síndrome como de Chinese Democracy, ¿no? Esas películas. Ajá, sí, exacto. Y bueno, se estrenó el tráiler de Tren a Busan presenta Península. Qué cosa más rara, ¿no? O sea, se supone que es lo que ocurre después de lo que vimos en Tren a Busan. Las cosas ya se fueron a la chingada. El tráiler se ve, pues, obviamente chido, pero no dice mucho. O sea, no hay un... Está bien. Sí, o sea, es nada más escenas de zombies y gente que está así, ¿no? Como, uy, ¿dónde están? Pero no hay como ningún esbozo de que puede tratar la historia. Yo no lo vi porque no veo tráilers, ni en la cuarentena veo tráilers. Consistencia, me parece bien. ¿Todos hemos visto Tren a Busan? Sí, claro. Es hermosa. Increíble. Muy increíble, muy increíble. Es mejor que pasas. Ahí vas, ahí vas, cabrón. Sí, sí. A ver, cabrón, es una... ¿Cómo? Los voy a montear. Oye, cabrón, haz una cara de zombie. Estuvo chingón. Me tomó entrar en personaje. Esto fue el episodio 200... Esto fue el episodio 322 del Hype. Gracias por conectarse con todos nosotros. Gracias, Salchi, Sam, Cabri, por abrirnos las puertas de su hogar. Gracias, su bull. En esta transmisión especial navideña, porque Cabri tiene un árbol de Navidad. Feliz Navidad. Qué bueno que Sam notó eso. En la casa de Sam Spantan, también, recuerden. Y pues, amigos, nos vemos muy pronto. Estamos haciendo lives. El sábado toca un live. Va a ser Wookie. Entonces, los queremos ver por ahí para que hagan sus preguntas. La próxima semana vamos a invitar a Sam, porque ya hicimos un live con la señora de los tamales. Le toca a Sam. También vamos a invitar a Santiago. Y, obviamente, nos falta Cabri, ¿no? Entonces... Hay que saber de ti, Rui. No, 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 no. Porque Rui presenta las preguntas y respuestas de... Bueno, sí, a lo mejor. A mí se me hace que no quieres responder todas las preguntas que te van a... Bueno, sí, tienes razón. Bueno, pero, ok. Pero solo si tú lo haces. Ah, yo te entrevisto, sí. No, no, es que... Por supuesto. Me voy a poner a leer los libros de Ricardo Noche. Estuvo muy... Estuvo muy verga. Él... ¿Qué pedo con Cabri? Cabri Canal 5. Hay un Geek Fight en Patreon, amigos. Entonces, también, por si se quieren meter por ahí y lo quieren descargar. Y este fin de semana vamos a grabar el primer podcast de Patreon de abril con Wookie. Entonces, también lo vamos a grabar con esta misma dinámica, pero pues para que estén ahí al pendiente. Y pues, muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho. Adiós. Bye. 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 Bye.